Gracias por unirte, gracias a ti Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo podemos ser, el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo, podemos ser felices, todos los días Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes de siempre Y ahí, juntitos dos, de reglitas de Dios, serán los que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí, nos vamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes de siempre Y ahí, juntitos dos, de reglitas de Dios, serán los que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí, juntitos dos, de reglitas de siempre Y ahí, juntitos dos, de reglitas de siempre Y ahí, juntitos dos, de reglitas de siempre Si nos dejan, de todos los demás